La candidata María Chivite ha resumido ante el Parlamento por espacio de una hora cómo quiere gobernar los próximos cuatro años. Consciente de que su ejecutivo no será mayoritario, la socialista aboga por alcanzar acuerdos y por no utilizar la pluralidad, ha dicho, como un arma arrojadiza. Con un proyecto acordado entre cuatro de las fuerzas parlamentarias, que si bien no suponen una mayoría absoluta, si suponen la mayoría más amplia que se ha podido construir, atendiendo al mensaje que la ciudadanía dejó en las urnas el pasado mes de mayo. Chivite que en su discurso ha desgranado el acuerdo programático con sus socios, entre los que ha destacado un pacto social y político para la educación y el euskera, o la defensa del autogobierno con lealtad institucional. Ninguna referencia al tren de alta velocidad. Y los socios del acuerdo programático, Guero Abay, Podemos y Izquierda Esquerra, además del Partido Socialista, aprueban el discurso que ha pronunciado Chivite. Satisfacción de los grupos ante lo escuchado. Guero Abay quiere mostrar su satisfacción por lo escuchado. Ha presentado el acuerdo programático firmado entre las cuatro fuerzas que vamos a apoyar la presidencia de María Chivite. Creemos que hoy es un buen día para la sociedad progresista que ha votado en un 60% opciones progresistas para esta Cámara. A mí particularmente me ha agradado porque ha defendido, ha defendido con energía ese acuerdo programático, ese acuerdo de programa de legislatura al que hemos llegado. Pues también atentos estaban desde la bancada de H. Bildu que hoy van a dar su voto negativo a Chivite para pasar a la abstención mañana viernes y posibilitar su gobierno. Valoración crítica de la coalición independentista. Esta candidata en contestación a la anterior candidata y en contestación especialmente a este portavoz dijo que el diálogo no puede ser excluyente. Pues que se apliquen el criterio. Sabemos que de hecho y de facto esa situación de exclusión se tiene que superar a partir de la constitución del gobierno y en eso esperaremos. Bueno pues Navarra suma acusado a María Chivite de asumir las políticas nacionalistas de estos cuatro últimos años, renunciando a sus principios y a su programa electoral. La atención nacional se fijaba hoy en el Parlamento Foral con la presencia de destacados líderes de partidos como Ciudadanos. Partido Popular o Partido Socialista. El señor Sánchez anexiona a Navarra a la indignidad. Cualquiera que quiera ser presidente de España lo tiene que tener muy claro, debería sentirse avergonzado y sobre todo debería condenar esta infamia. Que el proyecto socialista supone una enmienda a la totalidad, a los proyectos nacionalistas vascos que se tratan de imponer en Navarra o al proyecto nacionalista foralista de Unión del Pueblo Navarro. Pleno que no han querido pasar por alto, al menos desde fuera del Parlamento, las madres navarras que reivindican el abono del IRPF tras el rechazo del anterior gobierno de barcos, lo reclaman al de Chivite.